Toda mi vida he hecho deporte, en el ciclismo como tal, desde los 6 años empecé yendo a nacionales infantiles. Obviamente siempre fue de la manera más, pues de manera de disfrutarlo, cuando uno es pequeño no lo toma tan serio. Y ya a nivel nacional ya más serio, con un objetivo más claro, se puede decir que apenas hace unos 4 años, pero sí ya llevo más de 10 años en el ciclismo. Ahorita estamos siguiendo los pasos principalmente de mi papá, pero un poquito más atrás de mi hermano, ya que mi papá fue triatleta y nadador mucho tiempo, pero ya más enfocado al ciclismo va mi hermano y pues ahí vamos atrasito. Estamos no queriéndonos presionar tanto a futuro, pero obviamente tratando de guiar el camino hacia el objetivo, que en este caso a largo plazo serán unos Juegos Olímpicos, que creo que es una meta de muchísimos deportistas. Y de hecho próximamente tengo, bueno viene a corto plazo, campeonato nacional de piste de ruta, también hay un cereal nacional y a finales de año esperemos poder asistir con el apoyo de no solo el municipio, de muchísima más gente porque es un deporte muy caro, ir a internacionales para empezar a sumar puntos e incluso estos me van a ir ayudando a un futuro, obtener un ranking mundial y así sea más fácil mi clasificación siendo representante ya de México y pues tener puntos UCI para Juegos Olímpicos. Aquí en Cuautla y en Morelos no tengo un velódromo como tal, la ruta pues en sí se practica en carretera y obviamente gimnasio, tenemos que fortalecer mucho, pero el velódromo pues todos los trabajos específicos los estoy haciendo en carretera porque no tengo ese apoyo para salir a otro estado, ya que pues aquí no hay velódromo. Si tenemos un sueño yo soy fiel creyente que si está en tu cabeza es por algo porque a futuro ya lo estás logrando y tienes que empezar, o sea no esperes a posponer el próximo año, el próximo mes, la próxima semana, hazlo en ese momento, empiésalo y con calma, no hay prisa.